Hola que tal, soy Dornu Musical, todo lo sé y si no me lo invento. Por fin puedo decir, bienvenidos a la nueva etapa. En este vídeo te voy a explicar todas las novedades que traigo y por si fuera poco, te voy a lanzar dos concursos para que consigas premios espectaculares. Así que no te muevas de tu sitio, abre bien ojos y oídos, que empiezo. Este intro que acabáis de ver es la última vez que saldrá en este canal, porque tengo unas nuevas diseñadas súper bonitas, pero claro, eso tendrá que ser poco a poco. Es el momento de empezar con las novedades y para eso hay que ir en orden. ¿Qué va a pasar con estos dos canales? Os lo explico. En el primer canal de Rincón de Dornu lo voy a mantener para subir tutoriales de flauta y para tocar mis obras con guitarra, con piano, con las diferentes flautas y ya sabéis que toco. ¿Cuándo voy a subir los vídeos? Pues no lo sé, dependerá del tiempo que tenga, dependerá de la idea, pero ya os puedo decir que tengo varias, pero no me comprometo a subir un día determinado vídeo porque no lo sé, dependerá del tiempo que tenga y de mi ordenador, como ya sabéis, de cómo ha ido esa semana, etcétera, etcétera. En el canal Dornu Musical, que es en el que estamos ahora, pues voy a intentar subir todos, todos, todos los jueves a las 6 un vídeo nuevo. Así que ya lo sabéis, todos los jueves a las 6, no hagáis planes porque tenéis una cita con Dornu Musical. El jueves a las 6 te espero aquí con un nuevo vídeo. En este canal de la nueva temporada voy a tener más secciones que os voy a explicarla una a una. La primera, ya sabéis que es Didáctica Musical. La Didáctica Musical, pues va a englobar todas las actividades que yo hago en clase, os voy a poner percusiones corporales, juegos de vasos, os voy a enseñar otras dinámicas que hacemos en clase, a lo mejor algún baile, alguna coreografía fácil... Todo eso está dentro de la sección Didáctica Musical. La segunda sección, que ya sabéis que la he utilizado otras veces, es Manualidades. En esta sección voy a traer manualidades muy bonitas, muy fáciles, que podéis hacer con vuestro alumno en clase, pero también podéis hacerlas, si eres papá o mamá, pues podéis hacerlas con vuestros hijos, con vuestros sobrinos, con vuestros nietos, en casa tranquilamente, un fin de semana que esté aburrido o incluso en vacaciones. La tercera sección es recetas de cocina. Sí, como lo habéis oído, a todos les gusta mucho cocinar y por eso quiero compartir con vosotros las recetas que más les gustan a mis invitados, las que me gusta a mí comer, y eso sí, siempre son muy fáciles, que algunas incluso las vamos a poder hacer con niños, y si la cosa va bien, pues tendré hasta invitados que van a cocinar conmigo, incluso tú puedes ser uno de ellos. Y para terminar, la cuarta sección es... Locuras. Locuras varias, porque como ya sabéis que yo hago muchas cosas y no puedo estarme quieto, pues en esta sección voy a meter todas las cosas que se me ocurran que no tengan que ver con las tres anteriores. Por ejemplo, las divas que vuelven dando guerra, algún teatro, alguna curiosidad, algún blog haciendo reflexiones, algunos trucos de magia que voy a enseñar, un montón de cosas, ya lo iré viendo poco a poco. Otra cosa nueva es el Minidonlu. ¿Qué pasará con Minidonlu? Cuando veáis aparecer a Minidonlu en cualquiera de sus formas, porque ya sabéis que Minidonlu se transforma como a él le da la gana. Por la pantalla, como es el caso este, ¿lo veis? Tenéis que hacer clic en él. ¿Por qué? Porque viene cargado de sorpresas. Viene con concurso, viene con sorteo, viene para pedir opinión sobre qué vídeo queréis que suba, incluso podéis hablar conmigo en directo, etc. Así que ya sabéis, cada vez que aparezca Minidonlu por aquí volando, pinchad porque puede ser que os toque algo o os lleváis una grata sorpresa. Al final de cada vídeo vais a encontrar un signo de interrogación como este. Si le dais, ¿qué vais a encontrar? Pues muy fácil, podéis encontrar vídeos inéditos que no le he publicado todavía o alguna recomendación de algún vídeo bonito que me guste o de los míos o alguno favorito que yo tenga en internet o cualquier cosa. Así que ya sabéis, cuando encontréis la interrogación, pincháis porque puede ser que tenga vídeos que no le ha visto nadie y seáis los primeros en exclusiva. Todos los días recibo muestras de cariño por vuestro parque y ahora es el momento de que Don Lu os la devuelva. Entonces he pensado que voy a mandar 10 saludos en todos los vídeos. Al final, a los 10 primeros comentarios que me lleguen en los vídeos que publico. En este también puede, ¿vale? Así que los 10 primeros que me dejéis un comentario diciendo quiero que me saludes, en el próximo vídeo yo te saludaré. Sé que sois muchos profes de música y me escribís diciendo que vuestros alumnos que son seguidores míos, que les gustan mis vídeos, pues ahora es el momento. Si queréis que os envíe un saludo especial a vuestro colegio, a vuestra clase, a vuestro conservatorio, a lo que queráis, o a vuestra abuela, a vuestra tía, a vuestra prima, o a vuestro sobrino, de mi parte, pues ya sabéis. Dejadme un comentario aquí abajo diciéndome Don Lu quiero que me salude en el próximo vídeo. Y yo te saludaré. Eso sí, a los 10 primeros. Os recuerdo que tengo redes sociales. Si hacéis clic aquí en la pantalla, os llevará a todas ellas. Y si no, si lo estáis viendo desde un móvil o en una tablet, no pasa nada. En la cajita de la descripción están todas. En esta nueva etapa las voy a utilizar un montón. Así que es interesante que estéis suscritos a todas. Porque voy a mandar material, voy a subir fotos para que podáis descargar, o partituras, o juegos inéditos. Así que ya sabéis. Es interesante que sigáis a Don Lu en todo, en todo, en todo. Pinchad aquí. Llega el momento de los concursos. Lo estabais esperando, ¿verdad? Pues hoy ya he dicho que voy a lanzar dos concursos. Para participar es indispensable que hayas visto el vídeo de mi metamorfosis. Si no lo has visto, te lo dejo aquí. Pincha que yo te espero que lo veas. Bueno, como son 12 minutos, yo voy a seguir. Y los que no lo hayan visto, que luego se enganchen. Es muy fácil participar en estos dos concursos. El primero en que consiste. Simplemente tienes que ver el vídeo de metamorfosis. Y me tienes que mandar una captura de pantalla, o una foto ya con tu móvil, a mis redes sociales, que ya sabéis que os la he dejado antes. Con el momento del vídeo, que más miedo os ha dado, que más os gusta, del que queréis saber el significado. Porque ya sabéis que este vídeo para mí tiene muchísimo significado. Y si te os mando una foto, yo luego la subiré a mi página Don Lu musical, y ahí comentaré lo que esa foto significa. ¿Quién va a ganar? Pues muy fácil. Va a ganar la foto que más me guste a mí, o que más me sorprenda, o el que me haya puesto un significado más original, o el que se haya acercado más a lo que yo quería transmitir. Si me lo mandas por Twitter, no olvides poner el hashtag BestiaDon Lu. Y ahí me llegan todas las fotos, y así no hay ningún problema. Pero ya sabéis que me las podéis mandar por donde queráis. Por Facebook, por Twitter, por correo electrónico, que os lo dejo aquí, que es Don Lu musical, arroba gmail.com. Y ya sabéis, ese es el primer concurso. Me mandáis una foto, bien captura de pantalla, o bien hecha con el móvil de la pantalla del ordenador, con el momento que más os haya impactado de mi metamorfosis. El segundo concurso es un poco más liado, pero como yo sé que por ahí hay más de un listillo que ya me lo han demostrado, ¿verdad, Carlos? Pues creo que no será tan difícil hacer este concurso. Consiste en lo siguiente. Ya sabéis que en la bestia hay dos momentos en el vídeo que empieza a hablar con su lenguaje este raro, como demoniaco, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, ¿el concurso qué es? Quiero que descifréis las palabras textuales de las dos veces que la bestia habla. Ya, hasta ahí puedo leer. Solo digo que me los mandéis por privado, porque si no, los demás bichean y se copian. Así que ya sabéis, me los mandáis por Twitter, por mensaje directo, o bien por correo electrónico, dolormusicalgmail.com y me escribís las palabras textuales. El que no me mande las palabras textuales no podrá entrar en el concurso y queda eliminado. ¿Ok? ¿En qué consisten los premios? Porque son dos, como hay dos concursos, voy a dar uno de cada. En un retrato de la bestia dibujado por mí junto al ganador o la ganadora. Que te haré llegar por internet, porque como se trata de un dibujo digital, no hay ningún problema, seas del país que seas, te lo puedo enviar por correo. ¿Os parece chulo o no? Dejadme en los comentarios a ver qué os han parecido los premios. Y por supuesto espero que participéis muchísimo, que son súper fáciles, por lo menos el primero. Bueno, llego al final del vídeo, que me estoy enrollando un montón. Estoy súper malo con la garganta y aquí me tenéis grabando un vídeo. Eso se merece un me gusta por dos, ¿eh? Así que dadle a me gusta porque vamos, que no me enfadéis. Y nada, creo que ya os he dicho todo lo que tenía que decir. Si se me olvida algo, pues ya os lo dejaré por mis redes sociales. Y que más, que más, que más, que más, que estamos en Navidad y que ya sabéis que he dicho anteriormente que voy a subir los vídeos los jueves a las 6 de la tarde. Pero como estamos en Navidad y tengo un montón de actividades especiales, puede ser que esta semana suba más de un vídeo por semana. Pero no prometo nada, ¿eh? Ya lo sabéis. Están atentos a todas mis redes sociales. Y así os enteraréis si subo vídeos o si no subo. Pues ya sabéis que me alegro mucho de estar otra vez con vosotros. Espero que vosotros estéis conmigo y que haya ahí alguien detrás después de esta ausencia. Y nada, pues te voy a decir. Que comentéis los que queréis ver los nuevos vídeos porque a mí me ayudan un montón. Que los compartáis con vuestros amigos para que lleguen más gente si os resultan interesantes los vídeos. Y si todavía no estás suscrito, yo no sé qué estás esperando. Aquí te dejo los dos enlaces a mis dos canales. Y aquí abajo también están. Así que no sé qué esperas, que ya llevas con Dolomusical un montón de años, ¿eh? Ah, que se me olvidaba. Que tengo una nueva despedida. Pero no sé si va a funcionar porque necesito un poco de magia. Puede ser que me tengáis que ayudar. Vamos a ver. ¿Cómo era? A ver, sí. Dolomusical. Mi magia te doy... No, no ha salido nada, ¿eh? No, no ha salido nada. Espérate, que lo voy a intentar otra vez. Dolomusical. Mi magia te doy... No. Yo creo que me voy a tener que soplar. A ver. Soplarme en las manos. Un poco. A ver, venga. Así. Sopla. A ver. Dolomusical. Mi magia te doy... Ahora sí. Esto va funcionando. Buah, ahora se ha apagado. Yo creo que es que le tienes que dar me gusta al vídeo. A ver, dale al dedito arriba. A ver, y ya me da un montón de fuerza para mí. Y ya es que viene toda la magia dentro de mi cuerpo. Vamos a ver, ahora sí. Le has dado me gusta. Así me gusta. Vamos a ver. Yo creo que ya va a funcionar. Vamos a ver. Dolomusical. Mi magia te doy... Y lo mismo que vengo... Me voy.